Cuando alguien no es para uno, no es para uno. Y uno debe aceptarlo así si es que uno quiere fluir y quiere encontrar la felicidad y quiere encontrar el camino. Esa es una ley del universo. En cambio, si tú quieres forzar las cosas, si tú quieres dominar, quieres presionar, y específicamente me refiero a los casos donde las personas quieren obligar a otras, a través de un amarre, a través de la dominación, a través de la magia negra, que es todo lo mismo en definitiva, es distintas palabras para describir la magia negra, la baja vibración. Bueno, si tú intentas hacer esto, no solamente vas a generarte mal calma, sino que no vas a fluir y te vas a estancar. Y si tú no crees esto que te digo yo, Bueno, ponte a pensar cuántos intentos has hecho porque tal o cual ex tuyo regresa a tu lado y no han dado resultado y tú estás en la misma situación. En este caso, hay que entender una de las leyes del universo, que es que si algo no es para ti, no es para ti, lo debes dejar ir. Y cuanto más rápido se entienda y más rápido se deje ir, más se ilumina el camino de uno, más se eleva la vibración y uno comienza a caminar por el camino que debe ir. Los videntes, los brujos, los sanadores, los tarotistas, tenemos como función ayudar a que la persona encuentre el camino correcto, ayudarle a ver cuáles son las posibilidades en el futuro, qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene, y la persona decide. Muchas personas deciden volver a lo tóxico, deciden el estancamiento, deciden no entender la lección que te da el universo y aferrarse a algo o a alguien que no es para uno. Algunos dirán, Rodrigo, a ver, explíqueme entonces esto, ¿por qué mi esposo, luego de diez años, en donde éramos el uno para el otro, éramos felices, un día me dijo que no me amaba más y se fue? ¿Acaso él esos diez años no era para mí y yo para él? Sí, sí, pero dejó de serlo. La respuesta es muy sencilla de dar y es más difícil de entender. Dos personas no se cruzan por casualidad en la vida y se ve que él tenía algo para darte tú algo a él y la relación se quemó, se gastó, se agotó, falta amor de parte de él, él ha tenido sinceridad para decirlo y desde el momento que falta amor en uno de los dos y la persona no tiene interés en volver, no tiene interés de restaurar la relación, dejó de ser para ti ese hombre. Esto es lo que cuesta muchísimo que las personas entiendan. No se motivó de ser para quien el sufre. Y de 총 niezupré. ¡Suscríbete!